Lo ideal es convocar a la gente, o sea, explicarle de lo que está haciendo la gobernadora Marijuena Vidal, lo que implementa ya para el 2019 es un recorte a nivel de horarios, todos los años implicaría un recorte de 1400 horas anuales, eso es lo que minullaría el título de técnico que cada uno tiene a nivel provincial, no solamente acá, bueno, nos concentramos en la técnica 3, pero en sí todas las técnicas a nivel provincial. Lo que, bueno, más esto es juntarnos, hacer como un abrazo simbólico, en sí salió por los padres, también queríamos sumarnos nosotros, ya que por parte de los estudiantes, también dejar en claro que no es que los estudiantes no es que no quieren estudiar, o sea, nosotros queremos estudiar, queremos tener un buen título, es por eso que nos juntamos acá para darles esa noticia, o sea, ya está todo dicho, o sea, como que ya el 2019 ya tenemos esta reforma, y no queremos esa reforma, es por eso que nos juntamos acá y queremos seguirnos juntando para que sumamos más gente. Acá, bueno, salió todo así justo mañana, pero lo ideal, juntarnos otra fecha y ya convocarnos, y que María Eugenia Vidal se dé cuenta que no queremos esos recortes, nos afecta a nosotros, nos afecta a los docentes, sería un 20% de recorte a nivel de docentes, así que bueno, no es recorte en los niveles técnicos, sino recortes en todo el sistema educativo. Ustedes como comunidad educativa, en este caso de la Escuela de Educación Técnica Nº 3, ¿han hecho algún tipo de gestión ante la Jefatura Digital de Educación, el Consejo Deliberante, el Gobierno Municipal? No, o sea, por ahora no, pero lo pensamos hacerlo, o sea, conocemos a varios concejales para que nos escuchen, y lo ideal es que no queda acá solamente acá, lo ideal es que hablar, como dijiste, Jefatura Digital, sin convocarnos en el Consejo Deliberante, para que nos escuchen y que María Eugenia Vidal se dé cuenta, o sea, que no quedamos así con brazos cruzados. Van a acompañar el abrazo simbólico del próximo día viernes en la unidad universitaria de Quequén también. Sí, el Centro Estudiantes de la Técnica 3 va a participar del viernes a las 3 de la tarde en la Universidad de Quequén, también es una lucha, o sea, yo voy a ser futuro licenciado en trabajo social en Tandil, entonces también me afectaría a mí, afectaría a todos a nivel local la universidad, es por eso que nos vamos a, invitamos a que vayan el viernes a las 3 de la tarde a la Universidad de Quequén.